Más de 1.200 profesores interins son obligados a desactivarse sin trabajar, hasta probar el C1 y la capacitación de Valencia. Presentación del documental 50 años de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politécnica de Valencia. Es constructores de monuments de fogueres de Alacant ultimen les seues obres, incorporant els últims temes d'actualitat. L'Associació d'Usuaris d'Alacant informa dels drets dels consumidors i les precaucions a tindre en compte en fogueres. I en l'apartat esportiu, avui parlem amb Lolo Ibarz, Alicantí que juga al Castelló Club de Futbol. Què tal senyores i senyors? Benvinguts a esta segona edició de l'informatiu Notícies 12, 12 TV. Avui comencem, a les portes del cap de setmana ho fem amb una notícia polèmica i és que més de 1.200 professors interins són obligats a desactivar-se sense treballar fins a aprovar el seu i la capacitació del valencià. El sindicat excesif ha anunciat recursos judicials contra el Consell. La decisió del conseller d'Educació Vicent Marçà de mantenir en la borsa d'ocupació als professors interins que no tinguin la capacitació en valencià no ha convençut els més de 1.200 afectats de la província d'Alacant, ja que encara que mantinguin el seu puesto en la borsa no podran treballar fins no tindre aprovat el nivell C1 més la capacitació en valencià. Aquesta decisió del Consell no sós no agrada al colectiu educatiu, sinó a la resta de la societat que tampoc el considera just. Bueno, la verdad es que me parece que és una manera de querer culturizar d'una manera forzadamente i no lo veo muy ético. Bajo esa premisa, si tienen que aprender valenciano, tendrán que aprenderlo, pero nunca bajo la premisa de ser despedidos. Pues muy mal, porque cada uno, por ejemplo, yo soy de fuera, intento comprender el valenciano, pero no tengo por qué aguantar todo lo que nos digan, ¿verdad? Pues no, creo que no, creo que no, creo que deben los profesores ni valenciano, ni catalán, ni inglés, ni francés, español. Y entonces, pues nada, si no aprenden el valenciano, ¿por qué tienen que ser despedidos? Es decir, ellos han hecho una profesión, tienen un título, tienen que ejercerlo. Y lo normal es que los chicos tengan que aprender español. Y las protestas no tardarán a realizarse. De hecho, en una asamblea celebrada a instancias del sindicato CIF, se decidió presentar recursos judicials, realizar concentraciones de protesta y una vaga indefinida si el conseller no hace marcha enrere. Masar ya tiene actualidad en los tribunales el decreto de plurilingüismo después de ser paralizado por una decisión judicial que ha sido recorreguda al su autor por el Consejo. Anem ara a passejar per els carrers de la ciutat d'Alacant. La falta de neteja deixa estampes de brosa i brutícia per nombrosos racons de la ciutat d'Alacant. Els alacantins es queixen de la brutícia en les xarxes socials i mostren fotos amb racons de la ciutat molt bruts. Cucarachas, mosquitos, malos olores i molta suciedad. Els vecinos d'Alicantins se quejan de la falta de limpieza en la ciutat i reclaman que per a tractar-se de una capital de provincia con aspiracions turístiques, les calles deixen molt que desear. Papeles, colillas, jo que sé, basura que la deixen por ahí tirada, les papeleras que a veces estan a rebosar o por el suelo, o sea, bastant suciedad. Bueno, perdona, y aparte los arbolitos que han puesto, las jacarandas esas, que ensucian una barbaridad. Pues no está muy limpia, la verdad, está sucia, exactamente, exactamente. Yo creo que antes estaba más limpia, ahora está un poquito dejada. Y en cambio San Juan lo he encontrado más limpio. Sí, 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 antes había más cacas de perros y ahora no, y los parques están muy cuidaditos, sí, sí. Pues en todos, incluso detrás de mi casa parece que hay un montón de ratas. Y se puede ver, vamos, escampar por el descampado y aparcamiento. Contenedores están asquerosos, pasan muchas veces por muchos contenedores y tienes que llevar mascarilla. Parece ser que aquí la gente quiere tener el turismo, pero una sociedad tan cutre, por no decir otras cosas, lamentablemente es muy... me da vergüenza de decirlo. Esto es un vertedero. Yo creo que sí, e incluso baldear un poco también. Y luego el problema de insectos, que ahora en verano ya se ve que van proliferando por ahí algunos. Y la verdad que causa mala sensación. Pero muy sucia, muy sucia. Pero más caliente. Por los suelos, mucho. Las personas no tiran todo y sobre todo los suelos. Hay que limpiar un poco, falta que limpiar. Muy bien. Muchos alicantinos se quejan en las redes sociales de la falta de limpieza en la Alicante y muestran fotos de decenas de rincones insalubres que hay en toda la ciudad. Pero sin duda, quienes peor parados salen son los que viven en los barrios de la perifera, ya que allí los vecinos denuncian que hay una dejadad absoluta en el área de limpieza. La Comunitat Valenciana ha sigut invitada pel setèf Festival de Música Antiga dels Pirineus. La Comunitat Valenciana serà la regió convidada de la setena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, que ha programat 49 concerts en 34 municipis entre l'1 de juliol i el 27 d'agost. Cantos i danses del Llibre Vermell de Montserrat inaugurarà en el claustre de la Catedral de la Seu d'Urgel el FEMAP, que continuarà creixent amb una oferta variada que continuarà amb música, patrimoni i turisme. A més dels concerts hi haurà en el Festival altres activitats, amb visites guiades en l'entorn pirinenc o en el patrimoni dels llocs, on se celebren les actuacions, així com degustacions o actes culturals. I parlem ara d'una figura entrañable. Les matrones. Asistim a la 18 promoció de matrones de la Comunitat Valenciana. 12 han sido los trabajos de investigación en equipo tutorizados en la 18ª promoció de enfermeras especialistas en obstetricia y ginecología de la Comunitat Valenciana. De entre todos ellos, Autonómico de Enfermería, que ha entregado la matrona y vocal del CECOBA María Isabel Castelló. Un total de 42 enfermeras han obtenido el título de especialistas. Una jornada muy especial, tanto para las nuevas matronas como para la directora de la unidad docente, Laura Fitera, y todo el profesorado. Y es que han sido dos años de formación distribuidos entre las 3.600 horas lectivas de formación teórica y la formación práctica que se realiza en una serie de rotatorios, en hospitales, centros de salud y centros de salud sexual y reproductiva de la Comunitat Valenciana. A todas las nuevas especialistas, enhorabuena. Es cumplen 50 años de estudios universitarios de arquitectura en la Universitat Politécnica de València. Asistim a la presentación del documental 50 años de Escuela Técnica Superior de Arquitectura de esta universidad, la Politécnica de València. Recuperar la historia y mantener vivo el recuerdo es una manera de celebrar los 50 años de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politécnica de València. Esta celebración pone en valor en la corte historia de una escuela como esta Escuela de Arquitectura lo mucho que se ha hecho y lo bien. Es decir, una escuela que está posicionada entre las mejores de España, la mejor para muchas evaluaciones. Para recuperar la historia, la dirección de la escuela encargó la realización del documental 50 años de historia de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de València. Se han recogido 56 testimonios de personas relacionadas con los inicios de la escuela hasta el de una alumna de primer curso. Dirigido por Josep Moreno, a lo largo de una hora recorre los tres edificios donde ha estado ubicada la escuela y explica cómo ha influido en la arquitectura y el urbanismo de la comunidad valenciana. Muchos alumnos y profesores de esta escuela han tenido una influencia, consciente o no consciente, sobre el que hoy en día conocemos, que es el urbanismo y la arquitectura que disfrutemos y que vivimos todos. El estreno del documental ha sido uno de los actos centrales del 50º aniversario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. Hemos vuelto a hacer un acto absolutamente innovador. Es decir, al cap de la fe, volem que el acte perdure en la memoria de las personas precisamente por la peculiaridad. Y tiene tres peculiaridades. La primera, cuando comenzareu, el acte comienza con una interpretación de un sol de violoncel. Después habrá un saludo a mí y una bienvenida que tengo previsto que dure tres minutos y automáticamente pasaremos a la estrena de la película porque la gente ha venido a que siguen los protagonistas que le narren la historia con imágenes. La presentación ha contado con la asistencia de diferentes personalidades del mundo, de la cultura, la política y la arquitectura, como Beatriz Colomina, arquitecta e hija del segundo director de la escuela, Miguel Colomina. Desde la Universidad de Pryston se ha especializado en la relación entre los medios de comunicación y las redes sociales con la arquitectura. También me interesa mucho la manera en que lo que es público y lo que es privado se ha transformado con la llegada de las redes sociales. Esto tiene un impacto enorme en la arquitectura porque la arquitectura siempre, de alguna manera, trata de definir lo que es público y lo que es privado. Estamos en un momento de una gran revolución en estos conceptos. El documental puede verse en tv.upv.es, la web TV de la UPV, y en el canal de YouTube de UPVRTV. Los actos conmemorativos de este aniversario está previsto que se clausuren el mes de julio con una conferencia del historiador Paul Preston. Y hablando de aniversarios académicos, anemos ahora a la sección de la salud y es que se cumplen 40 años, el 40 aniversario de enfermería en la universidad. Tras la muerte de Franco en 1975, España vive una etapa convulsa. A la instabilidad política se unen los conflictos en las universidades y los laborales. Enfermería no es ajena a estos cambios. Teníamos fe, esperanza y claridad con él. Teníamos fe en lo que hacíamos, era lo que era necesario para que una profesión con buena enfermería llegara a ser aquello para lo que estaba concebida. Esperanza de que íbamos a lograr los adjetivos y la claridad de saber que nuestras ideas eran las que se iban a triunfar finalmente. Los estudiantes crean la coordinadora que negocia con el recién nacido Ministerio de Sanidad para reformar los estudios de ATS. Estábamos una gente joven que estaba muy comprometida socialmente. Entonces, cuando tuvimos momentos bajos, fuimos un poco el sostén. Es decir, haber estado en la clandestinidad a nivel sindical o político, tener idea de estrategia y táctica, saber que las asambleas las tienes que cerrar bien, evitar ese tipo de cosas, nosotros lo mantuvimos. Tras duras negociaciones y vicisitudes, en 1977 nace el decreto de integración de las escuelas de ATS en la universidad. La integración supone que hay una titulación universitaria, pero hay que hacer un plan de estudios, hay que transformar las escuelas, que eran unas escuelas más bien domésticas hasta el momento, muchas de ellas. Hay que preparar al profesorado, hay que convencer a los enfermeros que no eran todavía diplomados, que lo de la diplomatura era una ventaja para la profesión y que no iba a suponer una amenaza. Se pone así la semilla de los estudios actuales de enfermería, los que hicieron posible que el mundo de los cuidados consiguiera ser objeto de investigación. Supone poder ser líderes en su propio campo, supone poder ampliar conocimientos basados en la evidencia, no solo en la tradición, supone poder participar en proyectos europeos, pueden ser las enfermeras en los centros asistenciales que sean líderes de grandes proyectos de investigación multidisciplinares. Ya no somos diplomados frente a licenciados, sino que somos igual, incluso más que otras. Por un lado, por otro, podemos conseguir el techo académico en nuestra propia titulación, podemos llegar a ser doctores y doctoras sin tener que dar un rodeo, yéndonos a antropología, psicología, historia, etc. Y tres, ese año más de formación, esa mayor cantidad de horas prácticas, ese trabajo fin de grado, esa perspectiva directa de ir a máster, doctorado, yo creo que está permitiendo que salgan enfermeras más maduras, mejor formadas. Que la profesión mirará hacia el mundo de la dirección. El máximo responsable de la gestión de enfermería en las instituciones sanitarias pasa de ser la jefa de enfermería con un enfoque profesional más centrado en el cuidado basado en las órdenes médicas, a pasar a una gestión del cuidado autónoma, pero también establece cuáles son las áreas de responsabilidad de esta dirección de enfermería. Y que los cuidados se especializaran. El desarrollo de las especialidades tiene solamente una finalidad, y es profundizar en aquellas áreas del cuidado que requieren una mayor complejidad, y qué es lo que están proporcionando, mayor calidad, mayor seguridad, mayor bienestar en las personas que son atendidas. Una enfermería moderna que brinde homenaje a todos aquellos que hicieron posible que la profesión llegara donde hoy se sitúa. La profesión necesita de personas con actitud crítica, con espíritu reivindicativo, gente que luche por el desarrollo profesional y que no es todo un camino de rosas. Una revolución de las batas blancas convertida hoy en modelo de lucha por mejorar esta profesión que tras 40 años sigue trabajando por conseguir un reconocimiento social. La celebración de las fogueras de Alacant está a la vuelta del cantó. Los constructores de monumentos de fogueras de Alacant ultimen las sus obras incorporando los últimos temas de actualidad a la crítica festera. La vida política local será, sin duda, un de los recursos más utilizados. Los artistas fogueras ultimen los sus monumentos para adornar los carreros de Alacant y ya esperan ilusionados conocer quiénes serán sus ninos indultados de estas festas. En este momento nos encontramos a la espera de saber cuáles serán los ninos indultados de la ciudad, tanto adulto como infantil, junto con los ninos premiados por el jurado. Y a partir de ahí es una vorágine de ir y venir de artistas, de pintores, de escultores en los talleres, todo va a un muy buen ritmo, lo que yo he podido por ahora comprobar de los artistas de Alacant en fases de pintura, que es la última fase ya previa al desplazamiento y montaje y ya pues con ganas de salir a la calle a disfrutar de las obras de arte. El president del Gremi d'Artistes de Fogueras de Alacant confesa que fins a últim moment els artistes sultimen esos monuments amb les últimes dades de la crítica social per a oferir al públic l'actualitat que en el cas de Alacant está marcat pel tripartit. Digamos que la actualidad además está muy candente y muy rabiosa con el tripartito aquí en Alicante ya solo días y días también tenemos noticias para poder añadir a las hogueras y a la crítica. Lo que está claro es que los detalles siempre son los que enriquecen, en este caso, un monumento, una hoguera y yo estoy convencido de que los artistas estarán apurando hasta el último día en cuanto a detalles y en cuanto a crítica más y nada por darle al espectador lo más rabioso de la actualidad. De fet, en Guayn per primera vegada sota el títol Bajo el mismo sol l'artista Pedro Espadero plantarà en la plaça de l'Ajuntament un monument amb temàtica social. Entre ells abordarà els problemes de la violència de géneres refutjats o el maltractament animal. El Grup Popular de l'Ajuntament d'Alacant proposa dedicar un carrer en Alacant en record a Ignacio Echeverría. Ho ha dit Luis Barcala. El Grup Popular de l'Ajuntament d'Alacant ha proposat dedicar un carrer en esta ciutat en record d'Ignacio Echeverría, l'espanyol mort en l'atemptat de Londres dissabte passat, segons ha anunciat el portavó del Partit Popular en l'Ajuntament Luis Barcala. Barcala asegura que la societat alacantina necesita herois com a referència com Ignacio Echeverría, gent que amb el seu exemple de valentía demostra que hi ha esperança i que cal lluitar i dir-no al terrorisme encara. Que en això et vaig a la vida. Els amics que acompanyaven Ignacio Echeverría dissabte passat durant l'atemptat perpetrat a Londres han assegurat a la família que l'espanyol mort que va arribar a enfrontar-se als tres terroristes alhora abans de ser apunyalat. Avui és divendres un dels millors arrosos alacantins o fa de la mà o fa de la mà d'uns verdaders especialistes en arrosos com el restaurant d'Arsena. Este restaurant va rebre recentment una medalla d'honor en els Premis Ateneo per complir 60 anys en el món de la restauració alacant i popularitzar els arrosos en tota Europa. Els amants, aficionats, professionals i fins i tot curiosos per la cuina mediterrània tenen una cita tots els divendres en Cocina Mediterrània de Doce TV amb la companyia del crític gastronòmic Pedro Nuño. Les fogueres, la festa, la gastronomia i el clima són motius per a vindre a la ciutat alacant a fer turisme. L'ocupació hotelera a la ciutat alacant serà del 95% durant els dies de fogueres segons la patronal de l'Associació d'Hostalers d'Alacant. L'ocupació en els hotels de la ciutat d'Alacant entre el 21 i el 24 de juny, els dies de les festes de fogueres, s'aproximarà al 95% segons les dades de la patronal provincial APA. Els hostalers alacantins assenyalen que les habitacions ocupades en la ciutat del 18 al 24 serà del 90%, dada que baixarà en les poblacions adjacents. Es preveu que siga del 75% a la platja de Sant Joan, un 82% al Campello i un 42% a la ciutat d'Elts, abans s'ha aconseguit un 82% de mitjana. I ara que s'arriben els dies de fogueres, parlem també de consumidors i d'usuaris. L'Associació d'Usuaris d'Alacant informa dels drets dels consumidors i de les precaucions a tindre en compte en fogueres a l'hora de comprar i manipular petards, aliments en els bars i també la neteja en els establiments i els carrers tallats durant les desfilades en la ciutat d'Alacant. Les luces en les calles, les mantilles, els trajes de novia alicantina i l'olor a pólvora ens anuncia la proximitat de les hogueres. Per poder disfrutarlas amb seguritat, Cecilio Nieto, president de l'Associació d'Usuaris d'Alicant, ens informa dels drets i precaucions que debem tenir els consumidors en aquests dies. I ha de tenir en compte la etiqueta i la calificació. I ha de pedirle al senyor que lo vende que tipo de calificación de petardo és. La 1, la 2 o la 3. Hay que exigirlo. I de conservació té que estar perfectament en plástics conservats que a l'hora del sol que no se deteriore, si no la pólvora pode luego estallar a destiempo i pode causar problemes. També ens recorda la importància de estar atentos a lo que comemos i d'onde lo compramos. És importante que llevemos cuidado con aquells productes predeceders como salsas, maonesas i ese tipo de coses poden estar en mal estado. Según de los puestos ambulantes es necesario guardar unas normas higiénicas necesarias. Este todo plastificado, que no le esté dando el sol, que tenga agua corriente, sin una serie de normas sanitarias imprescindibles y llevar mucho cuidado con lo que se compra. Desde la Asociación de Usuarios instan al Ayuntamiento de Alicante a revisar la relación de calles cortadas para facilitar el desplazamiento a los alicantinos y servicios de emergencias. Todos los años tenemos el mismo problema. La planificación de las calles no siempre es la óptima. A veces te encuentras con que hay tres o cuatro calles que van en la misma dirección y apenas puedes ir en dirección contraria. Estoy pensando en caso de las ambulancias, en caso de las emergencias. Si no se planifica adecuadamente y de un modo provisional estos días dejar una de subida y otra de bajada alternándose podemos tener problemas serios problemas y también con los agentes de seguridad. Es muy dado a los robos, a las extorsiones, en fin, a los maleantes y entonces pido que la policía se despliegue no solamente en el perímetro de donde van a estallar las tracas y los fuegos artificiales sino también en las grandes vías de aglomeración ciudadana. Durante la semana del 21 al 24 de junio las calles de Alicante combinarán la normalidad laboral con los actos festivos de hogueras por lo que cabe organizarse bien para disfrutar de las hogueras al máximo. Los comerciantes del vel mercado central de Eltz habrán de abandonar l'edificio después de la resolución de la Junta de Govern local que, teniendo al informe de la Conselleria, veu necesaria excavar en tot l'edificio. Tindrán un termine de 15 días después de la resolución de la Junta de Govern local de Eltz de la semana que ve después de l'informe elaborat per Conselleria sobre els tastos del mercat central que dictamina que es necessario excavar en toda la planta de l'edifici en la plaça de les flors i en la plaça de la fruita. Una actuació que no s'ha realitzat en la segona fase per a garantir la seguretat dels plauers que quedaven en l'edifici i també l'accés a la primera planta de l'edifici. L'edill de mercats Carlos González es va reunir amb ells fa un mes on ja van contemplar totes les possibilitats. L'alcalde d'ells ens recorda que la seva intenció sempre ha sigut garantir l'activitat amb normalitat d'aixos plauers sempre que poguera però l'informe de la conselleria obliga a prendre esta mesura de desallotjament. L'organització ecològica Greenpeace advertís que el mar Mediterrani està aconseguint una densitat de residus de plàstic comparable a les conegudes com a sopes de plàstic del Pacífic amb una peça cada 4 metres quadrats. Sobre el barxell de Greenpeace que estes dies està a València ha parlat l'alcalde Joan Ribó. El tema de los plàsticos es un tema que tenemos en nuestra sociedad que de alguna forma está creciendo de una manera desmesurada. Nos lo acaban de contar con el tema de los mares pero lo podemos ver en las ciudades en nuestra ciudad en València como uno de los elementos que más contribuye a la sociedad de nuestras calles que más contribuye a aumentar el peso de las toneladas que debemos llevar concretamente a los vertederos y de alguna manera yo creo que la conclusión es clara tenemos que mejorar el reciclaje la reutilización tenemos que disminuir el consumo tantos envases no son imprescindibles yo creo que es un tema que es muy claro pero en cualquier caso es imprescindible que de alguna forma nos seamos responsables de los mismos hay que buscar métodos hay métodos por ahí que de alguna forma minimizan estos plásticos que se pierden en el medio ambiente que se pierden en el mar que se pierden en nuestras calles y yo creo que es una tarea fundamental de la Generalitat del Ayuntamiento trabajar en esa dirección el Ayuntamiento de Valencia ganaría mucho entre otras cosas por ese tema aparte de por una mejora del medio ambiente por una reducción en los costes de limpieza por una reducción en los costes concretamente de los materiales que tenemos que enviar al vertedero y es un tema en el que nosotros estamos preocupados colaborando con la Generalitat para introducir sistemas que mejoren significativamente este tema bueno hoy con motivo del Día Mundial de los Oceanos hemos lanzado una campaña a nivel europeo para concienciar y para alertar de la contaminación que sufre el mar Mediterráneo por plásticos esto es un caso que bueno estamos hablando de las famosas islas de plástico en los océanos pero nadie habla de la concentración de plásticos que tiene el Mediterráneo y desgraciadamente tenemos que decir que según los estudios que tenemos incluso los científicos que vienen a bordo bueno nos están diciendo claramente que la concentración de plásticos en el Mediterráneo es similar a la de esas famosas islas que se encuentran tanto en el Pacífico como en el Atlántico por ello la campaña de Greenpeace que arranca hoy aquí que nos llevará también pues a Palma Mallorca a Barcelona a Italia a Croacia a Bulgaria y también terminaremos en Grecia pues para denunciar el problema creciente de la contaminación plástica de los océanos bueno lo que es evidente es que prácticamente todas las especies marinas están expuestas y de hecho más de 1300 especies que hemos analizado no sólo de aves o de peces o de moluscos sino también pues de cetáceos y demás ya han tenido interacción con estos plásticos puede ser pues estrangulamientos atrapamientos ingestión de esos plásticos y muchos de esos animales estas especies marinas terminan en nuestras mesas con lo cual estamos reclamando precisamente que se intensifiquen esos estudios para ver cuál puede ser la interacción de consumir pues pescado marisco o demás que haya sido expuesto o que tengan su interior plásticos y cuáles son sus efectos para el organismo humano El Partido Popular de la Comunidad Valenciana iniciará acciones per a evidenciar los incompliments del Consello en el segundo aniversario del Pacto del Botánico La secretaria general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana Eva Ortiz ha anunciado que el Partido Popular iniciará acciones para a posar de manifest los incompliments del Consello en motiu del segon aniversari de la signatura del Pacte del Botànic La secretaria general dels Populars ha explicat que estas acciones se celebraran en les tres capitals de província de la comunitat i en els municipis de més de 50.000 habitants Es parlarà de les inversions que no han arribat i posaran damunt de la taula la falta de compliment en l'execució dels pressupostos de la Generalitat segons ha assenyalat Eva Ortiz Les accions tindran lloc fins al 30 de juny Homenatge a Miguel Hernández 75 Benicarlo recupera la memòria històrica i patrimonial en l'exposició dedicada al poeta en el 75 aniversari de la seva mort on participen 130 artistes d'arreu del territori i es podrà visitar fins al 10 de setembre L'exposició Homenatge a Miguel Hernández dedicada a l'aniversari de la mort del poeta Oriola compta amb més de 130 artistes darrer del territori i es podrà visitar fins al 10 de setembre en la primera planta del Mugbe en Benicarlo La mostra de gran envergadura i potència visual mostra les creacions de diverses artistes que ocupaven també altres espais del convent com la capella recent enrestaurada un camí ple de simbolisme taxonat per homenatges i tributs artístics al poeta Miguel Hernández La inauguració va comptar amb l'assistència de l'alcaldessa Charo Miralles i el regidor de Cultura Josep Barberà que van presidir l'acte acompanyats per la comissària de la mostra Carme Jorques la qual destacava que arribava de la canta a Benicarlo passant per davant d'altres ciutats com Madrid o Barcelona Novena trobada diosesana de contemplatius de la diosesi Oriola Alacant Estamos en el monasterio de Santa Fad desde hace nueve años por estas fechas los religiosos y religiosas de vida contemplativa tienen su encuentro Como solo se ven una vez al año el reencuentro es siempre muy animado y alegre En este monasterio de Santa Fad reside una comunidad de clarisas ¿Por qué se celebra precisamente aquí el encuentro de este año? El motivo de celebrar el encuentro de las contemplativas en el monasterio de la Santa Fad es porque este año empezamos abrimos el centenario de la fundación de las clarisas en Santa Fad y luego también porque nos da mucha alegría recibir a las hermanas a la diosesis en nuestra casa sentirse iglesia Tras la acogida el delegado de nuestra diócesis para la vida consagrada Francisco Rayos presenta la jornada También aprovecha para hablar de algunos temas diocesanos de importancia como el plan diocesano de pastoral o el próximo encuentro de toda la diócesis para temas igualmente pastorales En estos encuentros siempre hay una ponencia Hoy es el sacerdote franciscano José Luis Parada quien presenta el último escrito del Papa dedicado a las contemplativas Su título Buscar el rostro de Dios Y después en el marco inconfundible de la iglesia de la Santa Fad tiene lugar la celebración de la Eucaristía Una imagen Mariana en el presbiterio nos recuerda que hoy es la fiesta de la visitación de la Virgen María a Isabel su prima La historia del Banco Popular tiene ya más de 90 años en España y es motivo de análisis analizamos la situación de absorción del Banco Popular y efectos en la economía de las empresas y usuarios de este banco en la provincia de Alacant lo cuenta Carlos Rico en el Espai Económico El Banco Popular culmina con 90 años de historia y muchas acciones comerciales con empresas y particulares cabe recordar que ya ayudaron a las cajas de ahorros en la comunidad valenciana y a empresas alicantinas en expansión hoy analizamos la absorción del Banco Popular con nuestro consultor Carlos Rico hablar en un espacio económico y financiero de digamos de sentimientos de romanticismo es un tanto complicado pero en esta en esta primera parte para hablar del Banco Popular español sí que quiero ser romántico y tengo que ser agradecido porque soy bien nacido creo tenemos que dar en particular la gracia yo personalmente la gracia a todos los empleados y directivos de primera línea del Banco Popular en las oficinas que durante 45 años me han permitido colaborar con ellos y siempre he encontrado a unos grandísimos profesionales volcados con sus clientes son 90 años de historia de los cuales 45 he compartido con ellos a diario y les doy las gracias y un fuerte abrazo en segundo lugar tengo que decir que ha sido un banco que llamaba personalmente siempre lo he llamado a la carta porque siempre se adaptó a la necesidad del cliente era estricto en garantías estricto en números en análisis pero sí que se adaptaba exactamente a la necesidad del producto que la empresa y su cliente podía necesitar y cuando surgía un problema con el Banco Popular se podía hablar y es raro en el sector financiero surgía el problema lo hablábamos y siempre se encontraba una solución buena para ambas partes y no hay que olvidar tampoco es que durante la crisis bancaria mejor dicho de las cajas el Banco Popular español también puso dinero para solucionar este problema de las cajas se habla de que esta intervención se produce por una fuga masiva de depósitos yo creo sinceramente que es una gran excusa para esta decisión porque la fuga no es la causa la fuga fue las consecuencias de un ataque brutal los últimos meses sobre esta entidad ¿con qué objetivo? yo tengo mi opinión pero yo le dejo a ustedes la reflexión en este momento cabe hacer balance de todas las operaciones comerciales que el Banco Popular ha hecho en la provincia de Alicante y también en el futuro de esta entidad lo que pasará con las oficinas y con los empleados de este banco me sorprende profundamente la autosatisfacción de las autoridades europeas nacionales del mundo financiero sobre esta decisión es mucho más profundo todo esto ¿cómo se puede estar contento cuando dejamos a 300.000 accionistas ahorradores con cero euros de patrimonio ahorrado en las acciones y en algún caso en el tema de los bonos del propio Banco Popular ¿es válido que los medios digamos que hay una serie de señores multimillonarios que han perdido también en esas acciones? ¿queremos decir con esto que los 300.000 accionistas del Banco Popular son millonarios? no sé no es verdad 300.000 accionistas del Banco Popular son accionistas la gran mayoría de ellos modestos modestos accionistas que han empleado que han cogido sus ahorros y lo han puesto en acciones de su banco de toda la vida ese banco que tiene 90 años de historia y que ha tenido muy buenas rentabilidades esos empleados que también han confiado con su banco y en vez de vender las acciones que han comprado o han recibido por su trabajo han confiado en el banco y las han mantenido y pequeña y mediana empresa que para apoyar al banco que también les apoyaba a ellos que los apoyaba a nosotros también compró acciones del Banco Popular para ayudarle porque de la misma manera que la banca ayuda a las empresas las empresas también tienen y pueden ayudar a la banca en momentos importantes de la vida de ambas partes ¿Y Europa puede estar feliz de encontrar por primera vez esa solución que dice que se disuelve esto y no pasa absolutamente nada? ¿Para eso pagamos a los financieros europeos? ¿Para eso pagamos y mantenemos los órganos de control las instituciones de control en nuestro país? Yo me hago preguntas pero lo que no puedo aceptar y preguntas a veces difíciles de resolver en un mundo tan global tan financiero tan complejo tan multinacional tan presionado yo me puedo hacer muchas preguntas pero tener la satisfacción de decir que hay 300.000 personas que han sido perjudicadas y estar contentos son tan españoles como nosotros tan normadores como nosotros y seguramente tan modestos como nosotros Espai patrocinado por Titanitos Zapatos de siempre para niños de hoy Titanitos Obrimos ahora la página esportiva hoy parlem con un jugador de fútbol de las files del Castelló que es a la cantidad de nacimiento Lolo Ibarz futbolista alicantino que milita en el Castellón hermano de Raúl Ibarz ambos defensores de los dos equipos de la provincia serán del Elche o del Hércules lo descubrimos en esta entrevista tu hermano me comentabas jugaba en el Hércules jugó en el Hércules ahora mismo tú estás en el Castellón has soñado alguna vez con llegar al Hércules o enfrentarte al Hércules porque estáis en promoción de ascenso ¿no? sí, sí, sí mi hermano con 17 años tuvo la suerte de debutar en segunda y conseguir el ascenso a primera división con el Hércules él luego por unas circunstancias acabó en el Elche y poco después pues yo acabo en el Elche también y había habido muchos derbis enfrentándome al Hércules y la verdad que siempre ha habido contactos con el Hércules en categorías inferiores pero nunca se ha dado la oportunidad sí que están en Alicante y en el Alcoyano pero nunca nunca da la oportunidad de llegar al Hércules y como Alicantino ¿qué esperas de este año? porque se enfrentan el Hércules y el Elche que ha descendido a segunda B bueno supongo que serán claros los candidatos a la promoción y al ascenso y será bonito porque hace unos años recuerdo que era Hércules es el Che B y ahora pues veremos a ver quién está mejor siendo los primeros equipos ¿con qué equipo irías? pues la verdad que yo ahora mismo a día de hoy yo creo que iría con el Elche pero por el pasado que he tenido pero simpatizo mucho con el Hércules es el equipo de la ciudad también mi hermano ha disfrutado de jugar aquí en el Tico Pérez que al final es el equipo de tu ciudad pero bueno al final hay que gane el mejor esto lo está escuchando tu hermano y toda tu familia ¿van a decir algo? o la familia ya lo tiene siempre hay algún el derbi lo llaman como han coincidido los dos equipos pero al final nosotros nos gusta el fútbol en casa somos del Madrid pero cuando el Barça tuvo la época buena porque disfrutábamos viendo al Barça y el Hércules igual hace meses estaba en primera íbamos al Tico Pérez a ver fútbol de primera y hace poquito estaba el Elche y igual nos queremos que haya buen fútbol y nos gusta disfrutar del fútbol y en caso de que se diera el caso del que el Castellón ascendiera que estáis en un momento un poco complicado contando un poco la situación por la que estáis pasando los jugadores que muchas veces la gente no sabe lo difícil que es para los deportistas y apostar por esa pasión y en este caso el tuyo el fútbol ¿no? Sí, la verdad que es un año quizá el año más difícil de la historia del Castellón que tiene muchos impagos la infraestructura del club un poquito se ha venido abajo y este año a mí me ofreceron ir al Castellón y al final pues joder jugar en el Castellón es un club histórico es un club que vestir la camiseta yo creo que hasta que no lo vistes no te das cuenta de la importancia que tiene y a mí cuando me llega la oferta pues me comentan cómo es la situación del club que a priori era mejor de la que hemos vivido pero bueno al final pues intentaremos conseguir el ascenso y a ver si con eso pues ayudamos un poquito a sanearlo pese a los impagos que nos comentabas la plantilla este año espectacular también lo ha dicho la alcaldesa de Castellón recientemente sí la verdad que ha sido un año difícil en ese sentido al final nos hemos afectado esto porque somos mucha gente de fuera y mucha gente vive de esto es complicado allá a raíz de noviembre diciembre el club dejó de pagar ha ido pagando como ha podido pero al final la afición está un poquito bien moscada con la directiva deja de ir al campo no hay ingresos es casi complicado y la verdad que el rendimiento del equipo yo creo que no se puede reprochar nada 5 o 6 meses sin cobrar el equipo se ha metido en playoff hemos pasado la primera ronda la segunda ronda en la ida 4-2 una ventaja bastante importante y yo creo que al final es lo que ha hecho fuerte al equipo tanta dificultad para seguir el día a día hemos hecho un grupo una piña una familia y gracias a eso yo creo que los objetivos están bien bueno en el caso de que hacendáis espero que nosotros este equipo de deportes esté invitado a la fiesta del ascenso por supuesto por supuesto que si nos hablamos vamos a invitar a todo el mundo que será una buena señal afrontemos el cap de semana qué pasará en la meteorología baixaran o pujarán las temperaturas lo comprovem en este espai meteorológico el temps el temps a València s'estabiliza con algunos intervalos de nuevos saltos en el interior de Castelló no hay una velocidad que se acabeza que se acabeza las inversiones en empresas emergentes en el entorno europeo el European Business Angels Network Congress de Málaga tiene como objetivo crear redes de negocio entre inversores y empresas de nueva creación y ha puesto de relieve el liderazgo de nuestro país tan solo superado por Reino Unido el vicepresidente de la Asociación Española de EVAN Juan Álvarez aborda este proceso de desarrollo la crisis que hemos padecido lo que ha hecho que mucha gente pues emprenda proyectos empresariales personales y en equipo y lógicamente como hay que buscar financiación y los bancos no pueden ni tampoco saben financiar talento intangibles y esto solo lo pueden hacer pues la financiación pues alternativa como son los Business Angels No obstante la implicación de la administración pública es necesaria para la evolución del sector así como su colaboración con la iniciativa privada para alcanzar el éxito El alcalde de Málaga Francisco de la Torre resalta la capacidad de la ciudad para apoyar el emprendimiento Siempre estamos en esa materia tratando de ofrecer lo mejor en Málaga para que el talento local y el talento de fuera tengan posibilidades de fructificar y este encuentro justamente trata de crear contacto en red de contacto entre emprendedores que pueden necesitar capital Durante los primeros seis meses del 2017 los 2.000 inversores que representa a EVAN han invertido casi 400 millones de euros en compañías de nueva creación Unos resultados que demuestran a pesar de la juventud de nuestros inversores nacionales la importancia de impulsar el talento andaluz y español en el marco empresarial internacional Un total de 82 agentes compiten desde hoy hasta el próximo sábado en el 24 campeonato de España de tiro de policía nacional que se desarrolla en el campo de tiro olímpico de la europeidad almeriense de Benahadux El inspector jefe y árbitro principal de la competición Josep Messegui explica las características de esta prueba Básicamente se simulan situaciones reales que se dan como ven los policías van a ver en su uniforme de diario y se hacen al aire libre no en una galería cerrada para que se vea la dificultad de que el sol incide sobre las miras la dificultad de ver los objetos y la dificultad de ver donde le hemos dado con el disparo También ponemos muchas siluetas no puntuables para simular civiles que están en medio de las personas a las que hay que abatir para precisamente acostumbrarse a tirar en circunstancias que no son las teóricas sino que son las reales de la calle Los participantes utilizan tres tipos de armas la reglamentaria de la policía nacional una escopeta y revólveres del calibre 38 Las pruebas cuentan con dos clasificaciones una por equipos y otra individual y la mayoría de los ocho ejercicios incluidos en la programación se realizan contra reloj de forma que el cronómetro se para cuando se realiza el último disparo Los campeones de este torneo irán directamente al próximo campeonato del mundo que se celebre como representantes de la policía española El Tribunal Constitucional anula la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro en 2012 un decreto que recogía la posibilidad de declarar dinero oculto con la única tributación del 10% sin sanciones ni intereses La decisión no afecta a las regularizaciones firmes que se hicieron bajo su amparo durante estos cinco años El fallo se ha aprobado por unanimidad y recoge duras críticas al ejecutivo del Partido Popular Califican el decreto en palabras textuales de abdicación del Estado en su deber de hacer efectivo el deber de todos de concurrir a los gastos públicos Además aseguran que es anticonstitucional y que favoreció a los más insolidarios Por tanto la sentencia del Tribunal estima el recurso presentado por más de 50 diputados del Grupo Socialista en el Congreso Las reacciones no se han hecho esperar El portavoz de Economía del propio PSOE Pedro Saura ha celebrado la decisión del Tribunal calificando a esa amnistía fiscal de ser una de las páginas más negras en la historia de la Hacienda Pública Española Nosotros llevamos cinco años pidiendo la dimisión del señor Montoro y lo que decimos esta tarde es que si tuviera un mínimo de vergüenza el propio ministro presentaría su dimisión esta tarde mismo Ciudadanos exige que Montoro comparezca para que explique su vergonzosa amnistía Creemos que es urgente e importante que el señor Montoro venga cuanto antes a comparecer a esta casa para explicar por qué se hizo aquella amnistía fiscal injusta aquella amnistía fiscal vergonzosa Se calcula que aproximadamente 30.000 contribuyentes se acogieron a una amnistía fiscal que a partir de ahora queda anulada La momia que ahora es mujer despierta esta semana en los cines Un intrépido Tom Cruise enfrentará a la princesa Amanet en una nueva versión del clásico que se reinventa combinando terror intriga y aventuras Iwan McGregor debuta como director en Pastoral Americana El británico también protagoniza la cinta en la que un matrimonio afronta la desaparición de su hija tras ser acusada de cometer un acto violento Una prostituta sin ojos un joven que quiere cortarse las piernas para ser sirena o una mujer con la cara deformada son algunos de los protagonistas de Pieles el primer largometraje de Eduardo Casanova Viaje épico hacia los orígenes de Cataluña Patria cuenta la historia de Otger Cataló el caballero que según la leyenda conquistó estos territorios y de cuyo apellido derivaría el nombre de la comunidad autónoma Marion Cotillard protagoniza El sueño de Gabriel drama romántico basado en la novela Mal de piedras en el que una mujer casada por conveniencia encuentra el amor fuera del matrimonio La también francesa testigo pone el foco en Duval un hombre en paro al que le ofrecen un empleo muy bien pagado que consiste sencillamente en transcribir llamadas telefónicas interceptadas La comedia Una policía en apuros cuenta la historia de una joven que aspira a integrar el grupo de policías de élite para lo que además de un duro entrenamiento deberá hacer frente a un policía misógino Cierra la cartelera Capitán Casosillos su primer peliculón Comedia de animación de la que Jorge y Berto dos traviesos estudiantes hipnotizan al director de su colegio para convertirlo en su héroe de cómic ¡Es el increíble Capitán Casosillos! ¡Tototcha! Apleguemos a la fin de esta segunda edición de la Información Noticias de hoy de hoy y vendres en sacomiademos de todos vosotros a Mel So y el estruendo de la mascleta de Les Fogueres la mascleta de Dumenche Passat para anunciar que este cap de semana son las segones masquletas previas de Fogueres de Alacant dissabte y diumenge a las 2 de migdia en la Plaza de los Estelos de Alacant que tengan un bon cap de semana disfruten y tornemos dilluns de Alacant de Alacant de Alacant ¡Gracias! 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 ¡Gracias!